La remetida contra los coleros, otro fracaso del régimen cubano. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Los grupos anticoleros no han dado los resultados que esperaba el régimen. Las colas continúan y el comercio informal es imparable. Una interminable cola se extendía a dos cuadras en la calle Aricochea y Libertad. De esta ciudad nororiental cubana sorprendió el joven matrimonio de Carlos Rodríguez y Yasmín Ávila, quienes acudieron a la tienda Modas Praga a las 7 de la mañana con la intención de comprar aceite, pollo y detergente. Después de escuchar por radio las noticias sobre la creación de los grupos para enfrentar coleros y revendedores en Orvín, teníamos la esperanza de que no hubiera tanta gente en la cola. No obstante, la creación de tales grupos no ha dado los resultados que espera el régimen cubano. Las colas continúan y el comercio informal es imparable. La escasez de productos de primera necesidad que golpea al pueblo cubano desde 2019 por la falta de liquidez del régimen para pagar las importaciones y por la incapacidad para producir se agravó por la pandemia del coronavirus. Tras la detección de los primeros casos de COVID-19 en la isla, el régimen perdió una de las principales entradas de divisas, el turismo. Sin una nueva estrategia para salir de la crisis económica y satisfacer las demandas del pueblo, el gobierno cubano vuelve una y otra vez a utilizar métodos fracasados. El 1 de agosto, todo el país, las autoridades crearon grupos para la prevención de enfrentamientos de coleros, revendedores y acaparadores, con el objetivo de organizar las colas, eliminar las listas y turnos otorgados por algunas personas durante varios días, dijo Juan Miguel Morán, coordinador del programa y objetos de defensa del gobierno provincial de Orvín. Sin embargo, después de casi un mes de grupos anticoleros, la idea gubernamental no ha tenido los resultados esperados. Las colas cada día son más largas y desorganizadas. Ni la policía ni los grupos anticoleros han eliminado las extensas colas. Solo el abastecimiento solucionará el problema, explicó Carlos, el joven que espera junto a su pareja. La creación de grupos para la prevención y enfrentamientos a coleros, integrados por jefes, funcionarios y miembros de las organizaciones de masa, también han puesto en evidencia la incapacidad de efectivo de la policía y el ejército para evitar las aglomeraciones en medio de la pandemia del coronavirus. Nada se dice sobre las autoridades que no fueron competentes en su tarea. La disciplina presupone respeto y el respeto a su vez presupone eficiencia, escribió un lector en los comentarios. El surgimiento de los grupos también demuestra que los llamados coleros no son aislados como han querido hacer ver el gobierno, dice Mabel mientras espera su turno en el centro comercial Nueva Imagen, situado en el reparto Peralta. En una intención de reformar las actitudes de los coleros, el gobierno ha intentado propiciar un oficio socialmente útil a través de las casas de orientación a mujeres y las familias rectoras por la Federación de Mujeres Cubanas. Bajo la condición del anonimato, varias personas dedicadas a vender su puesto en las colas como medio de vida coinciden que, a pesar del riesgo de ser detenidos y procesados, los cubanos prefieren dedicarse a un trabajo informal pues brindan mejores dividendos que los centros estatales, donde predominan los bajos salarios, la precariedad laboral, las pésimas condiciones de trabajos y la falta de oportunidades para mejorar económicamente. Según un informe de la Fiscalía Territorio, hasta el momento las autoridades han sancionado o advertido a 3.000 cubanos, con predominio de revendedores, coleros y traficantes de divisas. Una parte importante de ellos, más de 1.500, han sido acreedores de multas de orden contravencional, entre 1.000 y 3.000 pesos, a tenor de lo establecido en las normas jurídicas. Han sido advertidas oficialmente de manera preventiva 700 personas, mientras que más de 300 han utilizado otras formas de profilaxis. Otra cifra considerable de ciudadanos de la provincia que han sido procesados por supuestos delitos de especulación y acaparamiento, por haber adquirido mercancías con el propósito de revenderlas, según el citado informe. Sobre ellas, dice la Fiscalía, pueden recaer penas de tres meses hasta un año de privación de libertad. Sin embargo, detrás de la escasez también hay un entramado de malversación a cargo de los dirigentes corruptos. El pueblo es el que hace la cola exponiéndose al coronavirus, como los dirigentes logran satisfacer sus necesidades y la de sus numerosas familias si nunca se les ha visto en una cola. Ellos adoptan una posición cómoda al solicitarle al pueblo distanciamiento y percepción del riesgo, pero no exponen su salud ni su familia en una cola. En ese mismo sentido, el cineasta cubano Ernesto Aranás criticó la utilización de fragmentos de su película Conducta para criminalizar a una parte de los cubanos. Los coleros no son el verdadero problema. Criminalizarlos no pondrá fin a la escasez, del mismo modo que, televisar a los acaparadores deja intacta la raíz de la corrupción que nos agobia. La semana pasada se comprobó que la venta de pollo y aceite en la luz de Iara, el mayor centro comercial de Holguín, había generado una multitud que se extendía en filas por más de 200 metros. El desabastecimiento es el culpable de las inmensas colas y no solo los supuestos acaparadores, revendedores, a quienes quieren culpar al régimen para liberarse de las responsabilidades por su ineficiencia. El espectáculo informativo en los medios oficialistas contra los coleros y revendedores, comenta el joven que se identificó como Pablo, pretende librar de culpas a la cúpula gobernante y desviar la atención de la realidad, incapacidad gubernamental para satisfacer las necesidades básicas de la población. Varias voces se han manifestado públicamente contra los grupos para la prevención y el enfrentamiento a coleros creado por el gobierno. Según los economistas cubanos, Pedro Monreal y Mauricio de Miranda Parrondo, la arremetida al régimen contra los llamados coleros es un error que ataca el efecto y no la causa. ¿Qué tan efectiva será la medida contra los coleros? Pregunta de Miranda. Pues yo creo que es bastante relativo, responde. Si se puede hacer un despliegue como el que se está haciendo, pero el fenómeno no se va a eliminar. Por su parte, el dramaturgo Junior García escribió en su perfil, No son tiempos de camisas negras como en la época de Mussolini, ni en los tiempos de la Guardia Roja de Mao. Ya basta. Somos Cuba, todos y cada uno. ¿A dónde vamos? ¿Quiénes son los 22.000 coleros? Siguiendo con las noticias, Cuba no quiere emprendedores, necesita culpables. Desde fuera de Cuba, asistimos con estupor el acoso del Estado a los pequeños empresarios de nuestro país. Con la retransmisión de los diferidos operativos policiales, estamos siendo testigos de un hostigamiento constante a los emprendedores que el gobierno necesita, pero no quiere. Admite, pero desprecia. Ahora mismo, el gobernante del Partido Comunista de Cuba le urge encontrar chivos expiatorios para presentarlos en primetime como criminales. Quiere que la gente los identifique como culpables de desabastecimiento de las tiendas en pesos cubanos y en CUC. De esta forma, centrar la atención del espectáculo en los supuestos delincuentes y no en el problema de fondo, la mala gestión económica de un país al que ha llevado la ruina progresivamente. El sábado pasado, el noticiero nacional de televisión informó la detención de un empresario con licencia de productor vendedor al que le decomisaron toda la mercancía de su ferretería privada. Le quitaron más de 600 piezas deficitarias en el mercado nacional. ¿Cómo es posible que un pequeño comerciante pueda importar productos de ferretería y el gobierno no? Muy sencillo, ¿por qué ese empresario paga al contado sus eudas y Cuba, como país, no lo hace? Cabe preguntarse, por tanto, ¿por qué ante la incapacidad manifiesta del Estado para importar productos básicos a la isla, no se deja esa labor importadora en manos de pequeñas y medianas empresas privadas? La respuesta es de Manuel, por miedo a que consigan lo que se les resiste a la economía estatal desde hace 61 años. Les asusta el progreso. El socialismo cubano se siente satisfecho de la eficiencia de su imparable fábrica de pobres. Nos necesitan hambrientos para que no pensemos en otra cosa que no sea comer. El gobierno cubano no quiere alimentar a una clase media con independencia económica que se niegue a plegarse a sus impuestos abusivos, teme soltar las riendas y perder el control. Por eso, su maquinaria propagandística necesita desprestigiar a los emprendedores cubanos, criminalizarlos. Por eso, en lugar de empresarios, les llama a cuenta propistas. Por eso, en lugar de hablar del sector privado, habla del sector no estatal. Enmaraña el concepto de la jerga cargada de connotaciones negativas. Buscan el descrédito. Es el mismo método que utilizan para blanquear la lengua de los colaboradores de seguridad del Estado y de los informantes del barrio defendiéndolos como el pueblo. Solo ellos se creen esa falacia. Los chivatos no son el pueblo. El pueblo de Cuba es mucho más que sus delatores. Tenemos un corazón inmenso y una fuerza sobrenatural para levantarnos. El enclenque socialismo cubano lleva años poniendo limitaciones absurdas a la empresa privada. No les basta con asfixiar a nuestros empresarios con altos impuestos, sino que, en ocasiones, ni siquiera les permiten legalizar su actividad. ¿Por qué un cubano no puede abrir su propia ferretería como Dios manda? ¿Por qué no puede tener una tienda de ropa importada por sus propios medios? Hay mercados y el Estado no ha conseguido cubrir su demanda. ¿Por qué no? No, sencillamente, porque no puede permitirse el lujo de darles autonomía y dejarles crecer. Aunque solo sea por eso, tenemos que defender a nuestros empresarios. Solo ellos pueden levantar Cuba. Tenemos que creer que si a ellos les va bien, tarde o temprano devolverán el progreso y la democracia a nuestro país. En eso consiste el poder silencioso de los emprendedores y de los trabajadores autónomos. Los comunistas lo saben y por eso denuncian y hostigan. Los necesitan pobres, nos han robado el país, nos han desvalijado y ahora van por lo poco que nos queda, las ganas para emprender. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. No olvides que si quieres seguir informado con las últimas noticias de Estados Unidos, Donald Trump, Cuba y las noticias importantes del mundo, por favor suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente informe.